Ella es Manuela, tiene 21 años, estudia Derecho y se encuentra viviendo en la ciudad de Bogotá. Es amante de la pizza, la pasta, los perros calientes y todo lo que tenga que ver con comida rápida. Ella disfruta de salir a comer este tipo de comida con amigos, ama reírse, salir con ellos y siempre estar en distintos planes. Últimamente Manuela ha presentado variaciones en su cuerpo, tanto en su figura como en su sentir interno. Y es por esto que Manuela tomó la decisión de llevar una vida más saludable, empezando por cambiar un poco su dieta. Ha seguido recomendaciones en redes sociales, en blogs y posts acerca de nutrición. Allí encontró que la mayoría de comidas que le gusta está compuesta por proteína animal. En donde descubrió que esta proteína le hace daño tanto a su cuerpo y también deja un impacto muy grande en el medio ambiente. Después de realizar un análisis, Manuela decidió disminuir su consumo de proteína animal a lo largo de su dieta. Y en cambio, reemplazar esta por proteína vegetal. A Manuela le ha ido muy bien en su proceso, pues ya existen muchas alternativas para reemplazar este tipo de proteína. En supermercados, tiendas feed, etc. Sin embargo, a Manuela le preocupa mucho y ha disminuido mucho sus salidas, pues cuando quiere salir a comer con sus amigos, generalmente no encuentra restaurantes que tengan opciones de proteína vegetal, por lo que ha disminuido su vida social. Queremos que las personas no dejen de hacer sus actividades usuales y más bien incorporen esta práctica en su estilo de vida. Y es por esto que presentamos Beyond Eats, una cadena de restaurantes de comida rápida que se diferencia de las demás porque todas sus proteínas utilizadas son de origen animal. Los productos utilizados en Beyond Eats no contienen ni antibióticos, colesterol y hormonas. El menú de Beyond Eats compite con cualquier menú de restaurante de comida rápida, pues ofrecemos chicken tenders, pasta bolognese, bowls con distintos ingredientes, hot dogs con salchichas de origen animal, pizzas a tu elección, hamburguesas con carne vegetal y los más deliciosos tacos. Además de esto, ofrecemos bebidas saludables y postres veganos como por ejemplo brownie de aguacate y pay de limón keto. Somos un restaurante eco-friendly, pues todas nuestras proteínas generan un 90% menos de gases de efecto invernadero, también gastamos un 46% menos de energía, tenemos menos impacto en el uso de tierras y también en la escasez del agua. Muy pronto abriremos nuestras puertas y queremos que tú estés en ellas, es por eso que te invitamos a que compartas tu experiencia en tus redes sociales con el hashtag Beyond Eater, pues así tus amigos se podrán dar cuenta que se puede comer delicioso sin dañar a tu organismo ni al medio ambiente y además compartir con todos tus seres queridos. ¡CREATED USING PALTOON!